Bueno, en el día de hoy chicos, vamos a continuar con la miniserie de futbolistas a tener en cuenta, o futbolistas más peligrosos, y esta vez toca el último vídeo, y es sobre la selección de los Países Bajos. Bueno, sabemos que es la selección con mejores individualidades de este grupo, la selección que tiene más jugadores en ligas top, que tiene más jugadores top también, así que digamos que es un poco más complicado el quedarme con 2-3 jugadores. Pero bueno, vamos a hablar en concreto de 3, vamos a elegir 3, y en este caso, para empezar, quería hablar de Virgil van Dijk, capitán de esta selección de los Países Bajos, el central de 31 años del Liverpool, y bueno, para mí, cuando está bien, es el mejor central del mundo, porque tiene absolutamente todo lo que tiene que tener un central. Es alto, va bien en balones aéreos, va bien en cortes, es inteligente, tiene buena salida de balón, contundente, rápido también en el giro, porque muchas veces muchos centrales altos tienen problemas cuando le meten balones filtrados a sus espaldas, que les cuesta correr hacia atrás y son bastante lentos. Van Dijk no, para mí tiene todo, todas las condiciones que debe de reunir un central, para mí lo que es, como digo, cuando está bien, es el mejor del mundo. Eso sí, aclarar que no está muy bien el Liverpool esta temporada, por ende, Van Dijk, pues tampoco se podría decir que está en su mejor momento futbolístico actualmente. De todas maneras, es un pedazo de central y probablemente vaya a ser un buen mundial. Otro con el que evidentemente hay que quedarse es con Memphis, con Memphis Depay, el atacante del Barça, el cual un poco similar, no me parece que sea Memphis, el mejor extremo del mejor extremo del mundo o el mejor 9, nada más lejos de la realidad, pero es cierto que en la selección de los países bajo su nivel aumenta bastante. O sea, es un jugador que no lo está pasando bien en el Barça, ahora está con problemas físicos, pero aun cuando ha estado recuperado, recuperado realmente para Xavi contaba antes con otros jugadores, prácticamente él era casi que la última opción en la delantera. Y es así, debe ser que no la han conseguido encontrar esa ubicación táctica. Bueno, evidentemente no va a llegar con tan buena confianza al mundial, pero ha hecho una muy buena fase de clasificación y para mí, como digo, en el apartado ofensivo de los Países Bajos es el hombre más importante, más a tener en cuenta, sobre todo los centrales, hincapié, quien vaya a ser su pareja, ya sea pues, no sé, Félix Torres o el que vaya a ser, que tenga mucho cuidado porque es muy escurridizo, ya conocemos todos a Memphis, cómo se gira, parece que está bien cubierto por derecha y te sale por izquierda y pega un disparo porque tiene el tren inferior muy fuerte, le pega bien con las dos piernas, tiene buen golpeo de fuera del área también, así que evidentemente mucho cuidado, claro, ¿no?, con Memphis. Y bueno, en un tercer jugador, no quería, digamos, pues poner a dos de la misma posición, pero es que es casi imposible no mencionar a Matis de Lid, el central del Bayern, también uno de los mejores centrales del mundo, para mí Van Dijk es superior, aunque el Bayern está en buena dinámica, parece que le está yendo bien, está haciendo buenas participaciones, sí tengo que reconocer que cuando yo le veía en el Ajax, le veía un potencial superior, no digo que él haya ido mal, pero, por ejemplo, su rendimiento en la Juve, yo me esperaba que diera más, de todas maneras es joven, estamos hablando de que tiene 23 años, un central con 23 años y ya todo el recorrido que tiene, con 17 era titular en el Ajax, incluso capitán, o sea, palabras mayores, pero bueno, evidentemente va a ser esa la pareja de centrales, Matis de Lid y Van Dijk, y de Lid, pues también, ¿no?, es alto, es fuerte, también va bien al cruce, buena salida de balón, es también un central muy bueno y probablemente sean de las mejores parejas de centrales del mundial, no me atrevería a decir la mejor, pero entre las mejores sin duda, Van Dijk o Van Dijk, como sea, y con Matis de Lid, y bueno, tienen otros jugadores también interesantes, evidentemente, como puede ser Gravenberg, como puede ser Danfries, Malasia, el del United, bueno, digamos que tienen muy buenos jugadores, evidentemente, también con Berwis, pero yo me quedaría también con Wijnaldum, aunque ha pegado un bajón considerable, y hace un año prácticamente se hablaba de él como uno de los mejores del mundo y que todos lo querían, el Barça, tal, pero se ha desinflado bastante, entonces yo me quedaría con estos tres, con Van Dijk, con Matis de Lid y con Memphis Depay, nada, pongan en los comentarios lo que piensan, qué jugadores consideran los más peligrosos de Países Bajos, si creen que es más otros jugadores a tener en cuenta, tienen muy buenos, aunque eso sí, para mí, lo comenté en algún vídeo anterior, en cuanto a individualidades, ha perdido Países Bajos, o sea, sobre todo en el centro del campo y en el apartado ofensivo, no tienen malos, no voy a decir eso, pero si comparamos con años anteriores, no hay un Snyder, no hay un Van der Bar, no hay un Roy Mackay, no hay un Van Persie, ¿no? Entonces, entre otros, Robben, pero evidentemente tienen muy buenos jugadores, ¿no? Eso es algo totalmente innegable. En fin, como siempre, les animo a que pongan en los comentarios lo que piensan, qué les parece, qué jugadores destacarían o qué tres jugadores, yo puse a The Lid, a Van Dijk y a Memphis Depay, pueden poner otros que consideren, y nada, muchísimas gracias a todos, que si les ha gustado el vídeo pueden dejar su like, pueden suscribirse y todo ese tipo de cosas que me van a ayudar muchísimo y nos vemos en próximos vídeos también hablando del Mundial, de Qatar, del Mundial de Qatar 2022, todo relacionado con la selección ecuatoriana de fútbol y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas que a todos siempre les vaya de maravilla. ¡Suscríbete al canal!